Hola, mi nombre es Julio Viera Medina y nada, soy profesor de danza contemporánea. He sido invitado aquí a este curso en Danza Gunea, que ha sido un placer y estoy pasándolo muy bien, mucha aceptación, la gente que ha venido. Soy profesor de danza contemporánea en el Conservatorio de Víctor Villate, conservatorio oficial que lleva tres años funcionando y llevo la parte de contemporáneo. Estamos trabajando técnica contemporánea, haciendo una fusión de técnica Graham con técnica Cunningham, pero también lo que estamos trabajando es estilo libre. Hoy en día las fusiones de la danza ya no son danzas determinadas, en instidos determinados se hace una fusión de movimiento libre, entonces las técnicas han pasado a ser un poquito más abiertas. Entonces estamos trabajando una clase técnica de calentamiento, release, un poquito de suelo, también la calidad de movimiento. Y bueno, también estamos trabajando ya cuando pasamos al nivel, ya no es técnico, sino a nivel piel, a nivel bailarín, a sentir las músicas, a sentir las coreografías, a proyectar el cuerpo, a proyectar la mirada. Y estamos trabajando pequeños trocitos de variaciones y de repertorio de coreografías mías que he hecho, entonces estamos trabajando pequeños trocitos. Tenemos dos niveles, el nivel primero está bastante más mezclado, pero aún así hemos conseguido nivelar un poquito y eso es bueno, porque la gente va entendiendo lo que quiero. Y el nivel ha avanzado bastante bien, porque trabajo en una coreografía mucho más que yo, que se llama Bacanalia, y es bastante potente de suelo y de expresión, porque es como música barroca. Y nada, súper contento con la gente, súper contento con el trabajo que estoy realizando aquí, y nada, y espero que os guste. Esta es mi columna, ¿vale? Mi columna vertebral. Cuando hacemos una espiral, mi columna tiene que hacer... Esto.